Yo 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 Brutal Grab, TNC, Picunche, LCD, un táctil UV en la pared Rap crudo, como el enlorte táctil sea Que enseña tu ubicación a buena chica sea Por mientras le enseñaré a dibujar su saque La cara de un grafico, un grafico, un grafico Prenderá sus primeros trazos, lazos de verdad Increíble, ven en la pared la destreza de un escritor que destroza La estética de la ciudad, uniforme clásica En básica, dibujaste tus vacaciones Y en la escuela de la calle insultaste autorizadas Con ilegales dibujos y anotaciones Con falta, retratas tu nombre de batalla En una muralla y destacas sobre la paga ciudad con tu raya Cuatro armas, una lata, DJ vinilo raya Mi boy quiere la establa y un MC vomita paya Como vomita picunche su popa Por la noche cosecha pintura y en la mañana una nueva obra sombra Como modular contra informaciones, pintura acciones Praia en mano, rebeldía estampa Manifia esta tu rabia con protesto a la muralla Fuck up, don't stop, check it, pon raya Tale pintura, esta cruda, dura, nube gris Pinta un distinto escenario con un... Manifia esta tu rabia con protesto a la muralla Fuck up, don't stop, check it, pon raya Tale pintura, esta cruda, dura, nube gris Pinta un distinto escenario con un... Diambulo entre lo oscuro Con mi capucha no dudo en manifestar Plasmar mi lucha en un muro Duro a Santiago City pues que le den Bosteteo en tu cara un graffiti Bosteteo en tu cara un graffiti Con fat capo brochas, un tag en la ciudad Que diga libertad, contesta como Zack de la Rocha A un Paco brindale una roca, píntale la ropa Cíntale la boca con sticker y de pique trota Y escuchen bien que no nos para ni King Kong Si no me creen, pregúntele a Big Punches Que un flop en el mejor muro vomitan Tipso para dar forma al stencil Hip hop, las paredes gritan Mercado, una obra de caso cerca del cielo Complejo de gato, tiene este mal educado rapero Aquel que no tiene pinta, se la ponera con tinta Zapatera, nunca supo lo que pintar era Manifia esta tu rabia con protesta en la muralla Fat crap, don't stop, check it boom, raya Tala pintura esta cruda dura nube a Cris Pinta un distinto escenario con un Manifia esta tu rabia con protesta en la muralla Fat crap, don't stop, check it boom, raya Tala pintura esta cruda dura nube a Cris Pinta un distinto escenario con un Che que ha? Esto es dedicado a los capos que le dan color a Santiago Gris Rayo la comisaría en tu nariz espaco Cuidado, llenamos con pintura el rodillo Y luego contemplo la obra maestra Llenando con hierba el papelillo La pared ahora tiene brillo, artista sencillo Comprando latas sin importar que arco los bolsillos Vacío, espeso sentido, sonido encendido Y Brutagraph se pintió otro mural que está desvío Compares sorprendido, que arco de estos escritores Que van como aviones, medio chiles rayados Por mi compares Don Chicone Masacrando murallas, eliminando a hechizo DNC hizo lo que quiso Llegamos y entramos sin permiso Murales de loco, producciones 3D Pal weón que no la ve, contra explotadores La frase de lo que se hace aquí De principio a fin es un buen trabajo Bienvenido a mi mundo, murallas cobran vida en los barrios bajos Skinny cap en el atlac, bombo clap Un rápido graph en gráficos, grafitis Grafitos, norte, poblacionales Le llamo al mercado perfecto de un flop No a la montonera de tag que te pusiste en una micro Con ese plumón Pon atención que el bomb no te dejará como James Bond Ni como leyenda, solo con cargo en tu contra por venderla Así que ponte alerta Que un chef prepara sus bombas caseras En eso se lleva a la periferia Esperan domingo en la feria Pa' comprar pintura acuarela Y por la noche las nuevas piezas Echan a sus tan calles, murallas revienta Toman cuenta, estén sin como respuesta Que si no hay preguntas Obviamente que nadie contesta No hay clases pa' colores en envases Si pintores kamikaze provocan desfases Y un fatal desenlace Así que pase Play, stop y pause Los tres botones de la función Entre la llegada, proceso y escape ¡Escape! 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 ¡Escape!